... Octavio Quintero Villa es un hombre nacido en Titridí hace 89 años, periodista, poeta e historiador. Recuerda que desde muy joven empezó a escribir sus primeros versos a compañeros del colegio. Empecé a componer obritas, sencillitas, versos y muchas veces a los mismos compañeros les sacaba versos. Por esas cosas de la vida y la amistad con un fotógrafo del periódico El Colombiano, don Octavio Quintero fue corresponsal de este medio por más de 15 años. Un compañero mío de infancia se vinculó al colombiano como fotógrafo. Llamaba José Manuel Betancur Yalí y entonces por la amistad me dijo que si quería enviar corresponsalías al colombiano. Esta máquina de escribir puede tener más de 80 años. En ella don Octavio escribió la mayoría de sus poemas y informes periodísticos. En ella he copiado mis versos, copié siempre mis comunicaciones a la prensa. Que ha sido un hombre muy irresponsable aquí en el pueblo municipio de Titiribí. Ha sido periodista. En la historia de Titiribí, tierra de ilustres personajes, quedará el recuerdo de un hombre que ayudó a construir el apelativo de cuna de la cultura. Vengo señor alcalde a tu juzgado a formular mi queja de despecho, a pedir protección, pues me han robado la paz del corazón que es un derecho.